Peinita, ok. Ya. Hola, hola, bienvenidos. Gracias. Níquido. Qué arrepentido. Gracias, gracias. Toma finito, eh. Peinita, ok. Ya. Sí. De Villa Consuelo, sí. Pero vivo allá en Pensilvania. Mister Alani. Sonrisa. Eso. Esa, eso se viste como una reina. Como una vainita ahí, brillando, eh. Ya, yo sé, ya, yo sé. Como tiene que ser. Oh, oh. Ajá, ajá. ¿Y a qué saiba el ton? ¿Llevo? Compitiendo por algo? No. Disfrutando de la vida. Disfrutar del arte. Creando contenido para mis redes y así O sea que te podemos etiquetar? Oh si, claro ¿Alguien está serio? Ríete Ya, ahí está sonriendo Ya yo veo, ya yo veo No te la rías, hay que... Si, el de ella No va a volver a presentar Vamos arriba, ahí Vamos arriba, ahí Me encantó cuando ella miró a él Igualito se parece Gracias, gente, un placer Gracias por confiarme con tus rostros Gracias por ver el video No olvides suscribirte y suscribirte At the bottom I have a lot of content that's coming up And I wouldn't want you to miss it Take care, on to the next one